Estuvo muy bien, sobre todo en líneas defensivas. El míster insistió bastante esta semana en defender bien, porque llevaba muchos goles en contra. El balón no quiso entrar, pero yo creo que tuvimos ocasiones para, por lo menos, ganar. Y se logró, lo que dije antes. Yo creo que la oportunidad de hacer siempre es importante, pero no quiso entrar. Estuviera tranquilo, que estaba seguro que lo iba a hacer bien. Y nada, eso, que me centrara más en defender porque, lo que te dije, insistió mucho en la defensa. Y nada, que el ataque que me soltara, que empezara a jugar con valores fáciles al principio y poco a poco ir avanzando en el partido. Sí, para mí el FC Bilbao tiene una de las mejores canteras de España, indudablemente. Y, bueno, se nota mucho que la trabajan y para mí tiene un equipo muy bueno. Juegan muy bien al fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!